Porque después de anotar doblete en Lima contra Perú a nivel de selección, esta Argentina continúa con su paso perfecto y lidera la tabla de clasificación al próximo Mundial de Comebol, Argentina, la campeona del mundo y por supuesto Messi, figura, genio, estrella. Le preguntaron sobre esta selección al viceeleste en un gran momento después del Mundial y aquel Barcelona y le dijo, compararnos con el Barcelona es mucho, pero estamos muy cerquita. Entonces ha abierto el debate Messi. ¿Está Argentina cerquita del mejor Barcelona de la historia, entiéndase el del sextete o el de 2011? Yo creo que no, yo creo que no, pero para nada. Por mentalidad, por manera de jugar, por la propia edad de Lionel Messi, que entonces era un niño de veintipico y ya está con treinta y tantos. ¿Que la selección argentina ha ganado un Mundial y una Copa América de manera consecutiva? Sí, y que ha revifado, lógicamente, y que es verdad que Scaloni ha sido muy acertado, cambiando a la vieja guardia, por ejemplo, en el centro de campo para meter a McAllister, para que acabe dirigiendo el centro de campo. Apareció la figura de Julián Álvarez, que ha conectado muy bien con sus compañeros de arriba. Ahora, el Dibu Martínez se ha aposentado como un gran portero. Yo aún cuando veo la parada que hace en el último segundo de partido de la final, que podría haber significado el triunfo de la selección francesa, aún te pones las manos en la cabeza porque dices, algo maravilloso. Ahora, eso está muy bien, pero compararlo con el Barça del periodo de 2009 al 2011, que el Barça gana el sextete y luego vuelve a ganar triplete, creo que tendría que echar memoria, no sé si aquel Barça pierde solo la Supercopa de España. O sea, me parece, me parece algo, o sea, el periodista hace bien de tirar el anzuelo, pero yo creo que le queda un poco demasiado, un poco demasiado grande la comparación. A ver, estamos de acuerdo en eso, yo estoy de acuerdo en lo que dice Messi, en lo que dice Moy, las dos M's que guían mi vida, pero voy a hacer una cosa, para mí tiene más mérito este equipo, el argentino, que el Barça. Y me explico, el Barça tenía a Xavi, Iniesta, Villa, Leo Messi, todos en su prime. A Busquets, a Pedro, que estaba espectacular, a Puyol, Piqué, tenía un equipazo. Y para mí, sabiendo además que tenían a Guardiola en el banquillo, lo normal era ganar, porque tenían todo para ganar y era el equipo que yo he visto, de todos los equipos, incluidos selecciones, que mejor ha jugado en lo que yo recuerdo, y para mí seguramente de la historia. Y era lo normal que ganara. Ahora, yo en Copa América y en este último Mundial, viendo este plantel que tenía Argentina, digo, puede llegar lejos, porque sí, pero de ahí a ganar los dos campeonatos, y creo que el mérito que tiene es tremendo. Y si comparo el mérito de uno con el de otro, yo creo que es más el de Argentina que el de Barça. Estamos hablando de compararlo futbolísticamente, no estamos hablando de lo que han conseguido, ni de las piezas, ni nada. Es decir, futbolísticamente aquel Barça le metía 36 a 0 a quien fuera, y además en 20 minutos. O sea, aquel Barça era algo exagerado. Aquel Barça, ese hacierto... Pero por eso me hoy digo que tiene más mérito esta Argentina que aquel Barça, porque era lo normal que el Barça... Pero sí, mérito todo lo que quieras, pero futbolísticamente aquel Barça era mucho mejor que cualquier otro equipo que se haya visto. Es que tenemos que recordar una cosa, que Argentina gana Qatar 2022 en frente de la Francia de Mbappé, que tiene un equipazo, y que dobla en calidad y en potencial a cualquier otro equipo. Y el planteamiento de Scaloni es espectacular. Sí, no te digo que no. Sin tener las individualidades que tiene a Francia, por ejemplo. O sea, tiene un mérito tremendo. Pero futbolísticamente hablando, lo que se dice es jugar a la pelota, aquel Barça era insuperable. Es decir, a nivel de resultados, claro que sí, evidentemente. Claro que sí, yo tampoco creo que esté a la altura, pero bueno. Se puede lanzar la pregunta, pero futbolísticamente hablando, fíjate, Messi la primera reacción que dice es cómo utiliza, son palabras mayores, ¿no? Compararnos con el Barcelona es mucho. Es mucho. Pero si en eso, claro, si en eso estamos de acuerdo, pero es que el Barça de Messi, aquel Barça de Wadley del Sexto, para mí el de 2011 es el mejor. Ostras, que tenía Dani Alves, tenía Vidal, tiene un equipazo. O sea, más todo lo que ya hemos mencionado. Yo creo que lo dice por nivel de sensaciones, cómo él se siente de feliz en esta selección. Antes no era feliz en la selección. Tuvo que pasar mucho. Pero se ha ganado con Acuña de lateral. La selección aprendió a jugar con Messi y no para Messi. Y ya lo demás es adorno. Sí, pero es que mirad las piezas que tiene ahora este combinado de Argentina, que es un colectivo, no son individualidades, pero si vas quitando jugador de jugador, la mayoría son jugadores de Europa League, Champions League, pero ninguno, o salvo tres o cuatro, mejor dicho, no son primeras líneas a nivel mundial. No, bueno. Y por eso para mí tiene mucho más mérito lo que hace Argentina que lo que hace la Argentina. A que el Barça, y ya no era el equipo titular, es que entraba cualquier otra pieza y lo hacía igual que el titular. Es decir, que el Barça era una máquina perfecta de jugar al fútbol. Y como ha sido una máquina perfecta, la perfección no se puede comparar. Bueno. Al final, él compara el juego de los argentinos con el que hacía él con su Barça. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.